Saludos amigos mexicanos, di el feo de este lado. Señores, lo que se está viendo en México es terrible. Es terrible del punto de vista que lo miramos nosotros, los que sabemos, para lo que se presta el gobierno que estuvo en el pasado en México. Señores, al presidente Obrador se le está haciendo falsas calumnias, se le está inventando muchas cosas para destruir su campaña, para destruir su gobierno, para destruir su proyecto. Los PRI, los panistas, piensan que los mexicanos son tontos, que se van a creer ese cuento. Ahí hace poco, el 5 de mayo, hicieron una protesta, supuestamente una protesta, donde estaban exigiendo igualdad, donde exigían derechos. Señores, ¿cómo usted va a hacer una protesta a exigir derechos cuando está con uno de los mejores presidentes de América Latina? ¿No es tonto eso? Pues claro, es tonto. Pero ¿quién fue el promotor de esa tontera? Vicente Foz, un hombre que fue presidente, que muchos lo conocieron por el tema este, con el señor de Cuba, el delincuente este de Fidel Castro, que se hizo un millonario mientras los cubanos viven en las pobrezas. Ese sí es una de las ratas más grandes. También habló mal de los afroamericanos, que hasta aquí en Estados Unidos le dieron su boche y tuvo que pedir disculpas. Habló mal de las mujeres y también no solo eso, tuvo que ser años siendo gobernante y no hizo nada para México. Y este señor convoca una marcha y es valante, como que él es quien, la gran imagen. Mientras estuvo Peña Nieto, mientras estuvieron los demás, él nunca dijo nada, nunca hizo nada, pero ahora es que está Lopito, como él dice Lopito. ¿Sabe por qué él le dice Lopito? ¿Por qué él es rico? Porque ellos son ricos los que estaban protestando. Y llevaron a su chacha, llevaron a sus empleados, porque si no lo despedían. Mira Luisito, ponte la ropa que vamos a protestar por Lopio Obrador, porque no lo queramos. ¿Y qué pasó con Lopio Obrador? Porque no lo quiero. Y punto, yo soy tu jefa. Me imagino yo que así le decían las viejas a los trabajadores. Esto lo llevaban, ¿para qué vienes coño? Si no, lo votó. Y fueron la gente a protestar por Manuel Lopio Obrador. ¿Por qué? Señor, ¿cómo va a ser que usted me va a meter a mí la idea y me va a hacer creer a mí que Manuel Lopio Obrador es el peor presidente del mundo, que va a ser un dictador como Maduro? Señor, o es que usted no ve noticias, o es que usted no se ha dado cuenta. México está casi en todos los periódicos del mundo. Lo que pasa es que muchos países de América Latina, esas cosas no se ven. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque no les conviene a los gobiernos de esas regiones. Porque el pueblo va a ver y va a comenzar a seguir a Manuel Lopio Obrador. Y la gente se va a dar cuenta cómo tiene que ser un verdadero presidente. No a un presidente de esos, que se sientan ahí, a que los años pasen y hacérselo loco y haciendo reformas, reformas para resolver las cosas como hizo Peña Nieto. Y la reforma en vez de ayudar al pueblo mexicano, lo que hacía era que lo jodían más. Este señor está trabajando para hacer que México se convierta en un país independiente que no dependa de las potencias de los demás países. Que México dependa de sí mismo, de su sudor y su sacrificio. Y hay muchísima gente que están en contra de eso. ¿Quiénes? Los que odian a México. Quienes se hicieron millonarios con México. El Vicente Fos y muchísimos otros políticos que quieren subir, quieren nombre, quieren ser alguien, quieren tener algo que decirle a los demás. Porque eso es común en la política. Todos queremos tener un tema único, porque si somos únicos, eso no va a subir a la cima. Pues claro, pero no inventen temas hablando de este señor. Si este señor es casi uno de los mejores presidentes que tiene ahora América Latina. Dígame, ¿qué otro presidente como Manuel López Obrador? No hay uno, coño. ¿Qué presidente se ha bajado su sueldo a la mitad? ¿Qué presidente le quitó todos los privilegios a estos ricos? Que trabajaban para el gobierno, que tenían choferes, que tenían guaruras, que tenían no se sabe cuántas cosas que los pagaba el Estado. Señor, usted tiene el mejor presidente, que está trabajando por su país, por México. Así que no se te olvide, tú eres quien debe de defender a tu presidente. Cuando Jorge Ramos, ese corrupto, hable mal de tu presidente, hay que protestarle a él, porque él está aprovechándose de su poder para debilitar a Manuel López Obrador. Tenemos que utilizar los derechos que nos da la Constitución. Cuando un político de esos arremeten contra Ángel, sin ningún argumento, sin ninguna prueba, hay que pararse todos frente a donde viven a protestar. Hay que enseñarle a ellos que ellos son las ratas y que cuando las ratas están molestando, se les da veneno para que se mueran. Dígue el feo, se te quiere mucho, mi gente. Dice que ellos te saben, comparten este video y únanse a mi canal. No he hecho video porque estoy trabajando mucho. Y mira, aquí ando preparado que voy a trabajar. Así que comparte este video porque como yo voy a trabajar ahora, trabaje usted por su país, por su nación. Yo estoy trabajando por mi nación. Siempre estoy haciendo video para mi pueblo. Ahora no he hecho muchos videos, pero siempre estoy haciendo video para que la gente abra la conciencia y seamos libres. No dependamos de ningún sistema maquiavólico como ese que tenía Televisa anteriormente, que manipulaba la mente del mexicano con las novelas chácharas esas, que no se vivían para nada, con una lloradera que las ricas y las pobres un día estaban al mismo nivel. En la vida real nos pasa eso. En la vida real te mueres tú siendo pobre y el rico se muere siendo rico. Y es más malo y más rico todos los días. Entonces, que vivan los pobres, que viva América Latina, que viva México, que viva la República Dominicana, que vivan toda la gente buena en el mundo. Comparte el video y dale like. Bendición. Se te quiere mucho.